La Caja Costarricense de Seguro Social dejó claro que hay una lista de espera para traslados de pacientes de diferentes partes del país para recibir una mejor atención en centros médicos del área metropolitana. La cantidad de casos de COVID-19 en este momento complica el panorama de traslados desde la región brunca. Esto hace que el centro de traslados COVID-19 esté teniendo pacientes en espera por una cama adecuada para su condición de severidad. ¿Qué significa eso? Que pacientes de regiones como Pérez Celedón, región brunca, de la región atlántica, de la región chototega, guanacaste, de la región puetar norte como San Carlos, no van a poder ser trasladados para recibir atención especializada en caso de que la requieran. A pesar de esta complicación, este miércoles se realizaron dos traslados desde el hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro del General. En este momento, como lo decía el doctor, estamos realizando dos movilizaciones, dos equipos se están movilizando, evacuando dos pacientes simultáneamente del hospital en la Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Y es que la cantidad de casos hace que se tomen medidas en hospitales de la región sur. Ya hemos habilitado que hospitales periféricos como Tomás Casas, Ciudad Neili, San Vito, van a tener que manejar pacientes COVID. Y ellos lo que tienen son capacidad de utilizar cilindros de oxígeno, no tienen red de oxígeno. Entonces cualquier insumo podría llegar a escasear en cualquier momento. Aparte de que hay que recalcar el personal, el recurso humano ya está saturado y ya llegó al tope. Ya no tenemos de dónde sacar más personal. Con este panorama, en la Caja Costarricense de Seguro Social, solo piden la ayuda de la población para que se cuiden.